hola hola mi gente sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí pues aquí estamos con andrea pues ustedes pues dirán que qué va a hacer ella aquí pues ahorita se la ella se va a aventar pues no sé qué hay un muro de piedra o no sé qué va a hacer hay otra casa a ver qué anda haciendo aquí pero la verdad que vienen aquí me la voy a tirar aquí de cómo se dicen esos que hacen con muros o algo no ella se la va a tirar ahorita se la anda tirando como esos que se ponen hijos de rosado de anaranjado ahorita anda como de fobial andrea bien miren mi gente que ahorita estamos bien bendecidos miren ustedes miren no miran ahí cómo se mueven las hojitas ya se vino ya se puede quemar basura que puede quemar basura porque con este norte citó mediante ya la basura mojada pues ya ya pues ya se va a secar así como esta basura que la andrea lleve ahí va a la chica tan joven con calambre no no sé porque tengo este dolor aquí así amanecí yo en la mañana de tanto dormir de tanto dormir tal vez pero nos ha hecho fuerza así que miren mi gente cómo quedó el caminito bien bonito para arriba así que ya pueden pasar ustedes y los vienen a visitar aquí ya pueden pasar mire bien miren qué bonito quedó así ya puedes pasar en carrera miren mi gente que si ustedes dirán pues qué va a ser la andreita aquí bueno porque como nosotros andamos haciendo como les decimos como todos los de fobial como fobial va ella va a ser una una media zanjita para que agarre el agua para abajo para que se imprima cabal en el así en el suelo porque no nos gusta porque no nos gusta pura gallina culeco porque miren como ven pues el agua se está viniendo para el lado del camino y no lo gusta pues porque nosotros de vez en cuando pasamos ahí imagínense se pone una piedra lisa hay los caemos nombre vamos a pegar con solas chimpinillas en el suelo aquí mire con este grande tontero me lo vamos a quebrar lo va a sonar el pequeño lomo lo va a sonar aquella gran petaca que tenemos mi gente miren ay no qué bonita que bien bonita la frescura pero bueno como siempre pues nosotros barremos el río pero ahora no se los ha llegado el día porque como ven pues ya muy pronto la quemaremos ellos y ustedes qué pasó andrea por el amor de cristo ay mi papi no se ha fijado con razón y nosotros diciendo andrea mami y quién es la la laica mi papi bien que me dijo papi papi ay dios mío miren mi gente se murió la 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 ay no a mí me están dando ganas de llorar anoche lloré cuatro veces yo me están dando ganas de llorar ah ah a ay no ay no nosotros lloramos ay no nosotros andamos un poco sentimental y tu tía vecina tenemos un difunto la chucha ay nosotros lloramos que murió la chucha la de mi papi eso es el tufo que llegaba mira vos mire mi gente voy a cortar después les enseñamos mire mi gente yo aquí estoy con un gran temblor aquí estoy con un gran temblor mi gente no puede ser después de después de pasar este momento de tragedia ahorita ay no mire mi papi la va la va a cipultar miren yo a donde estoy mi gente adivinen a donde mami que tenga cuidado yo ahorita ando como nerviosa como sentimental mi gente porque la verdad yo quería mucho a la chuchita a quien no quería era el otro y mi papi me decía miren mi gente y ustedes les dijimos que ustedes les dijimos que iban a ir a buscar el pato y mira donde está el pato ajá hablando del pato allá está el pato miren y allá está la chucha miren miren ahí está el pato miren ahí está el pato miren mi gente ay dios mio si yo suerte para tener suerte para la mía no miren ahí está lo miren bien va está morido ahí ahí está la ala miren pobrecita y una gallina quiere morir también porque ella le pusieron veneno a ella veneno le pusieron porque no aquí tenemos un cementerio mi gente aquí todo esto tenemos un cementerio porque pero no es porque se han muerto de viejos y se han muerto de enfermedades pero a la 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 mataron a ella la mataron porque allí por por este por la ventana mía desde mi y yo decía que era un estaba un gato estaba un gato miren es que se murió un gato miren mi gente que el gato a ver de quién era y allí se llegó a morir a la casa y yo mi papi ya le echaron las tripes y la chuchita era de él mire ahí está de papi y yo decía que usted el gato por ahí lo había ido a aventar papi echándole la culpa y mire que esa gallina está comiéndose algo ahí allí hay que ser el hoyo papi yo le voy a estar alejía ni modo porque no es agua no alcanza yo hasta el río o ahí vea usted donde lo hacemos no no aguanta ya está inflado ya está inflado ya está inflado no aguanta y no le digo pues ahí está el pato veneno miren mi gente para que el pato hasta el pato se para que el pato se haya muerto no nunca no 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 me voy a aguantar no 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 claramente la chucha no hacía nada quien le puso veneno a ella no lo sé porque la chucha no pasaba de la casa a la casa de mi papi a mañucear no porque si se le daba tortita para arriba para abajo así es mi antes miren ay no yo ando como algo como la presión ando va ay dios mio y yo ya pues no hay dejelo de mañana otro día que en orteye más se quema porque ahorita no no miren mi gente aquí están unas hermosas orejas lastimosamente están buenas miren qué bonitas están las orejas para comérselas y yo pensé que estaban duras pero no vaya el azadón andrea dale el azadón miren mi gente estas son las orejas que la andrea dice están bien ricas lástima que no hay más si hay más pero miren como ya no siguió lloviendo el otro año vamos a seguir comiendo vamos a seguir comiendo orejas porque estas son las orejas que dio el palo y estas si se comen porque son diamantes y entonces miren hay más pero están tiesas y duras ay dios mio nada que sabían nosotros que las pobres chuchitas y una no viene miren mi gente hacer esto hoy no la mira y ahí se arruina y ahí no viene nosotros no aguantábamos el zumo anoche mi gente que yo tenía la puerta la ventana abierta miren mi gente pero no pude dormir así porque la cerré porque claramente es muy fuerte el zumo yo le quiero ayudar a mi papi pero después del video le voy a dar si si deja chuchita jolo con el andada si el chiquito el chuchito si me da lata a mi miren mi gente ese si me da lata a mi pero no es que me de lata que me mañosella no que me bota la basura él sus necesidades ahí las va a hacer en la casa porque acá en la cocina había ido hace un día él por eso me da batería a mi el chiquitín porque él allí él hace sus necesidades adentro en la cocina pueden creer pueden creer que él habiendo tanto espacio aquí no no viene a hacer sus necesidades ahí es que ese animalita es malilla uuu chica pero eso no me pasa lo de la pobre animalita si es que mi gente ehm yo ya ni se ni cómo decirle me siento hasta con la presión baja ay no nosotros sentimos la chuchita pueden decir que por un chucho viejo no, pues no es un chucho viejo pues si era viejo, pero la verdad nosotros teníamos cariño nosotros teníamos mucho cariño a la chuchita porque era bien uno a mire mire cuando así ya uno los desperdicios pues ya los daba si, la verdad pues nos quedó canelo canelo, el lacrán el lacrán, el canelo ya abajo uno les toma cariño a los animalitos por eso nosotros no les gusta ya tener animales ya porque a nosotros y yo les dije que les iban a ir a hacer un videito a buscándoles el pato pero ya creo que no lo vamos a ir a buscar y miren mi gente es que nosotros éramos tantas malas miren mi gente miren, nosotros les vamos a contar ya ya vamos a terminar ¿se acuerdan los coquechos? una andreguita estaba afanada con sus coquechos yo a las 4 de la mañana me había levantado a ver esos animalitos y todos nacieron todos mi gente pero miren puede creer que como ese día nosotros salimos se subió una gallina de engorde usted sabe como son las gallinas de engorde y los mata mi gente y solo deja 4 4 animalitos eran de la niña Irma pero la niña Irma le iba a regalar a la Andrea y me iba a regalar 2 a mi porque eran varios y se mueren mi gente así que nosotros no tenemos ni suerte para nada así que hola mi papá porque le prestó la gallina pues le regaló 2 y le llevaron 2 a ella así que 4 animalitos quedaron vivos así que estamos tan desuertados mi gente pues como ven ni para pollos tenemos suerte así que mi gente pues con estas con estas historias vamos a ir y con este con este suceso no la verdad eso no pensé que fuera a pasar yo nunca pensé estoy tragando grueso aquí no crees como que daba una idea pues porque no miraba la chucha dijo él así es mi gente miren esa gallina mató los pollos esa gallina me mató los coquechos esa pesada esa es de engorde así que mi gentecita esperando que les haya gustado este video así con esta historia pueden dejar el pésame así que estamos de luto entonces mi gente muchas gracias y los vamos a seguir viendo hasta en el próximo